Salas está hablando muchísimas cosas malas, apestes, mamadas, controversia de Iván y Simona El canal de Productura69, ellos dieron a conocer un video y algo también bien interesante Que supuestamente como él amenazó a uno de ellos, a Carlos, ellos supuestamente tienen en el poder unas grabaciones de Jesús Salas De que si él no se calma, que si no calma sus garras por ahí, que se ponga tranquilo y quieto Si él va a seguir haciendo muchísimas cosas así de que amenazan, amenazando, ellos van a lanzar esas grabaciones en contra Donde habla muchísimas cosas malas, apestes de Iván y Simona, así como dicen ellos Así que vamos a estar pendientes de todo lo que esté pasando porque creo que eso, supuestamente estaban así juntos, unidos Y todo eso, eso se van a separar, todo eso va a ser como una guerra entre todos ellos Pero bueno, quien nos manda a estar hablando mal y todos ellos, cada quien hace como uno quiere hacer todas las cosas Pero claro que piensan ustedes amigos, Jesús Salas se va a meter en problemas con Iván, Aguilera y Simona Así que vamos a ver lo que esté pasando, vamos a estar pendientes de todo lo que esté pasando en las redes sociales Que es lo que piensan ustedes amigos, si ustedes saben algo, saben de que me pueden mandar los links, los videos Para que yo los cheque, así hago mi reacción y hablo un poquito de lo que está pasando ahí y en todas las redes sociales Nos vemos pronto, Víctor Caraveo, see you soon guys Víctor Caraveo, see you soon guys ¡Gracias!